Póngame polémica, Jorge Mix. Eso está fuerte. Yomaira Hanchoso y Mauricio Altamirano, el Cuy, en vivo, en vivo tuvieron un arte recado que incluso Yomaira le lanzó el agua, señores, Dios bendito. Yo sé que no me lo crees, míralo ahora. Y no le escribas el Cuy. A mí no me metas en el Cuy. No, no, no. ¿No me metas cuál? No, a mí no me metas en el Cuy. Pero no, 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 aquí lo tengo, aquí lo tengo porque le tomé foto a lo que escribiste. ¿Vis lo que escribió? Dilo. No. A ver, portarte como hombre, pues. No, a ver, a mí no me vienes acá a insultar en mi programa, Andrés. En serio. Dilo. A ver, tú tienes por qué estás viendo mis conversaciones. Si me llevo un mensaje, me llegaron mil mensajes. No sé de quién tú me estás hablando, no sé. No, no, sí sabes. No sé nada, no sé. No sé. Está bien, claro. Miras que no es tu programa, por si acaso. Eres una persona que trabaja aquí, no es que es tu programa. Aquí no solo estás como persona, no es el Cuy. Me parece una falta de respeto que estés viendo por ti. Si yo chateo o no chateo, si me llevo un mensaje. Yo estoy pendiente de los mensajes que te llegan ahí. No sé cuánto lo escribirás. Tú estás ahí comentando. Es obvio que yo lo leí. Dilo que te dijo. ¿Por qué? ¿Usted no lo puede decir? Si no es malo, no es malo. Yo lo tengo. No me da la razón. Bueno chicos, bueno chicos. A ver, ¿qué te voy a decir? Yo dije a mi esta pérdida, yo dije que queriendo no lo daría. Absolutamente nada de ti. Ah, no te lo digo. No, porque su vida no quiere en torno a ti. Por supuesto que te lo dijo. Te dijo que yo la defiendo Pamela Palacio porque a lo mejor yo soy pareja de Pamela. Eso fue lo que te dije. ¿Y te duele? A lo mejor yo soy pareja de Pamela. Eso fue lo que te dije. ¿Y te duele? No me duele. ¿Te duele? No me duele, ¿por qué? ¿Duele? No me duele, ¿por qué? No me duele. No me duele. No me duele. Respetame que no me duele. ¿Estás por qué no me duele? Porque soy una mujer que sabe lo que hace. ¿Por qué te alteras? No, me altero. ¿Por qué no quieres hacer las cosas? Y vos. Dios mío. Dios mío. Lo veo y no lo creo. Pero en todo caso, voy a poner en contexto. Porque al parecer, Yomaira estuvo de invitada al día en este programa de Farándula Online. En todo caso, ella habría estado opinando sobre una nota de Ariana Mejía. Y según Yomaira, habría visto en el mensaje en el teléfono de Cuy, donde Ariana le decía, o Yomaira la defiende a Pamela Palacios porque obviamente fueron pareja. Y este habría sido el detonante para que Yomaira Ganchoso, los indios, se le salgan por encima, los diablos. Y tome esa reacción, esa actitud con Mauricio Tamirano. Sí, qué pena. En realidad, sabes que yo siempre he tenido problemas con Yomaira Ganchoso. Y nos topamos en Coavisa. Y créanme lo que yo ya he llegado a tener una empatía con ella. Y no sé, me gustó la última conversación que yo tuve con ella. Y al verla en esta situación, donde le lanza un vaso con agua al Cuy encima y le pide que la respete. Pero yo, mi queridísima Yomaira, ¿cómo voy a pedir que me respeten si yo estoy faltando el respeto? Obviamente el Cuy no te va a responder nunca porque eres mujer, eres una dama. Y yo creo que sí se pasaron, se pasaron de... ¿Quién crees que se pasó? Se pasaron, o sea, con el tipo de... ¿Quién crees que se pasó, Vero? Yomaira, obviamente. Vero, es en serio. ¿Por qué? O sea, me vas a disculpar, Yomaira, pero si en este caso usted ve que yo estoy chateando con una persona que está destruyendo o trata de decir, usted lee en mi teléfono celular, que supuestamente está teniendo relaciones sexuales con otra mujer o fue pareja de otra mujer, ¿vas a reaccionar de una forma tan normal, tan pacífica, tan pacífica? Espérame, vea bien la nota donde dice Yomaira, enséñale al público que Ariana Mejía te está diciendo que yo fui pareja de tal persona. Exacto. Más no el Cuy está haciendo ese comentario Ariana Mejía. Porque obviamente los ánimos se caldearon porque Yomaira... O sea, yo vi la nota más de dos veces y yo veo que a Yomaira le molestó eso porque ella está leyendo lo que le describió Ariana Mejía y obviamente es algo que quizás Yomaira no haya sido pareja, pero están haciendo una... Una es que, qué sé yo, se están inventando, le están poniendo por el medio una relación que haya tenido ella con Pamela Palazzo cuando no lo es así, pues. Pero es que si ella muere en el no, no es. Por ejemplo, de mí, ¿qué pueden decir? Misa pueden decir. ¿Y yo qué hago? En su momento respondí a las personas, pero ahora en día a mí me vale un bledo lo que las personas hablen de mí. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, yo sé cómo soy y a mí la única persona que me interesa... Que sepa la realidad, es mi familia. Pero ayer te dije, vas a hacer rueda de prensa y te molestó solamente esa palabrita que te dije. Entonces, ahora que tú ves un mensaje de esta índole, no te voy a molestar, pero perdóname, perdóname. No, 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 pero es que... Primero, lo que voy a meter la cuchara, discúlpenme. Lo primero que le voy a hacer es... Le voy a decir algo a ustedes dos. No lo sé, Rick. Parece falso. No, es falso. A mí me parece falso. A mí me parece falso porque conozco, conozco y conozco muy bien a Yomaira porque he trabajado con ella. Y conozco también a Mauricio porque también he trabajado con él. Y eso, esa calma en esos dos personajes... Pero, ¿qué puedes esperar? O sea, ¿tú qué puedes esperar si es un hombre y una mujer? O sea, jamás le va a faltar el respeto. Y al respecto de su pregunta, recuerda que el día de ayer tú a mí me dijiste que... Haga una red de prensa porque yo iba a faltar, yo iba a hablar mal de ti. Y jamás te dije, no, nunca me juzgues porque yo no soy de ese tipo de persona. Eso fue lo que te dije. Te voy a decir una cosa y te voy a hablar bien clarito. Ya me tienes cansado. Porque lo que yo quiero hacer es esto. Mira, a mí me respetas. A mí me respetas. Carlos José Matamoros, a mí me respetas. Corte, corte, se acabó el show. Ya. Yo soy María Fernanda Pérez, ya, por favor, ya. Se acabó el show, compañero, se acabó el show. A mí me respetas, Carlos.